Ya es el pasado, la amaré toda mi vida, está en mi corazón Han sido meses muy, muy duros, muy difíciles Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona, y mucho menos Ustedes no saben lo que estaban hablando Desde el momento en el que se anunció que probablemente ellos se habían terminado Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no han dejado de mandar indirectas Para dar a conocer el futuro de su relación Ahora, después de que los dos confirmaran que ya no están juntos La guapa actriz Barranquiller está siendo señalada como la responsable de la ruptura De igual manera, Sebastián ha lanzado unas cuantas indirectas Que dejan entrever que ese rumor es cierto Ustedes no saben lo que estaban hablando En esta ocasión Sebastián no se quiso quedar callado Ante las indirectas que ha mandado Carmen a través de redes sociales Y aunque Sebastián a través de una entrevista dijo que amará a Carmen para toda la vida Después realizó un comentario que se tomó como un fuerte y muy directo señalamiento Y es que se dice que la guapa actriz no quería tener un hijo Mientras que Sebastián casi casi le rogaba que empezaran a formar su familia Ya voy a tener el tiempo para mí, para dedicármelo De igual manera, se dice que el actor de 40 años No estaba demasiado de acuerdo en que Carmen se mostrara tan cariñosa con sus demás colegas Todavía no son muy claros los motivos por los cuales esta pareja le puso punto final a su gran historia de amor Y aunque en un principio se especuló que Sebastián le puso el cuerno a Carmen Sebastián rompió el silencio asegurando Que ellos terminaron por otros motivos, que no tuvo nada que ver Una tercera persona o que él tuviera otras preferencias Durante un evento de Expo Belleza en Medellín Sebastián Caicedo fue entrevistado por medios de comunicación Él dejó muy en claro que no tocará más el tema de Carmen Pero sí dijo que a pesar de todo, él la amará para toda la vida Ya es el pasado, la amaré toda mi vida, está en mi corazón Pero le deseo en este momento lo mejor En una de sus últimas historias parece que Sebastián le dedica una bella canción Titulada Algo que se quede La letra habla de un amor que desean que dure para siempre Porque es un amor que solamente se vive una vez en la vida Pero si nos ponemos a ver las declaraciones de Carmen Ella asegura que lo más importante era la felicidad de Sebastián Como si la decisión de terminar hubiese sido de ella Algunos comentarios que hace Sebastián como que quieren decir Que quiere regresar con Carmen, que quiere recuperarla Pero de repente él dice lo contrario Y definitivamente nos tienen muy confundidos Lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad Y es que recientemente Sebastián parece que le mandó una indirecta Bastante directa a Carmen A través de una historia muy particular La cual dice El que esté libre del pecado que tire la primera piedra Y es que ahora Sebastián vaya que prendió las alertas yendo mucho más allá Y es que el actor junto a dos influencers Estaban haciendo como un pequeño comercial una historia para una marca de refrescos Y a pesar de que solamente se trataba de publicidad El comentario que hizo Sebastián llamó mucho la atención Algunas personas tomaron el video como tal Como algo de publicidad y punto Pero otros lo señalaron Como una indirecta bastante directa para Carmen Además de esto, muchos han señalado que Carmen Villalobos Tiene una relación demasiado cercana y cariñosa Con otros colegas Como Lambda García Sebastián Martínez Y Gregorio Pernia Tal vez estas actitudes Sebastián las permitía cuando eran novios Pero ahora que hace poco se casaron Tal vez dijo Espérate mamacita Ya juramos ante Dios amor eterno Ya no te puedes comportar así A pesar de que eres actriz Pero si esto no fuera suficiente Varios medios de comunicación aseguran que Sebastián estaba listo para ser papá Pero que cuando le dijo a Carmen su opinión Ella se negó rotundamente Y es que tomar una decisión así es bastante importante La cual no se puede tomar a la ligera Si ellos deciden formar una familia Carmen sí debería dejar Algunos compromisos Y muchos aseguran que ella tampoco quiso Porque perdería el cuerpo Que con tanto trabajo logró con mucho ejercicio Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Chau